Yo digo a todo que sí, mientras corra y chacolí, yo digo a todo que sí, y en Neibar está mi amor. Yo digo a todo que sí, mientras corra y chacolí, yo digo a todo que sí, y en Neibar está mi amor. Yo digo a todo que sí. ¡Suscríbete al canal!